El doctor José Ramón, porque no quiero meterlo en problemas, yo le hago una invitación, yo le pido una disculpa si las chicas del Instituto Tecnológico se sintieron ofendidas con esta parte, hablo como experiencia como psiquiatra, les vuelvo a repetir, donde lo he visto, creo que he tenido muchas felicitaciones de forma privada por hablar claro, cosa que no lo voy a cambiar, les vuelvo a repetir, pero aquí la situación es que me retiro del Instituto Municipal de la Mujer, no quiero ser una funcionaria que tenga que hablar bonito para que la gente se sienta bien, siempre hablaré con la claridad que me ha caracterizado, y sí tenemos que trabajar mucho en el tema del sobrepeso y de la obesidad, porque la gente que está haciendo ahorita cola para entrar al quirófano en el Issste y en el Seguro Social para que le aputen una pierna, o que está simplemente perdiendo la vista, créanme que no son felices. Claro que tuve la situación de generalizar, con un sesgo, como les digo, a mí no me llega a personas felices, veo gente con depresión, pero créanme, no lo dije con ninguna intención de molestar a nadie, soy una persona que siempre ha luchado para que las mujeres y hombres estén bien, creo que he dado mucho, y creo que inclusive en esta sala de usos múltiples de aquí de la clínica han estado grupos del tecnológico dándoles clases de autoestima, y yo también he ido al tecnológico a dar conferencias sobre salud mental, y nunca he recibido una carta de felicitación, jamás he recibido una carta de felicitación, y así como gastaron en una publicación en contra mía el director, yo, a mí me encantaría que también tuviera esas publicaciones, ofertando becas para sus estudiantes del tecnológico, y viendo que tengan una mejor calidad de vida. Claro que al Instituto Tecnológico de Durango se les respeta, y una servidora ha ido de forma gratuita en múltiples ocasiones a dar pláticas al alumnado, inclusive muchos de los alumnos de arquitectura han estado aquí en la clínica Misión del Sol, viendo cómo se hace una clínica, qué condiciones debe de tener una clínica, de salud mental, a los cuales se les ha permitido la entrada libremente. Yo creo que hay que aprender a leer la vida, hay que aprender a leer la vida, y hay que aprender a leer situaciones donde dices, algo está pasando en mi vida, que no está del todo bien, entonces, bueno, he decidido yo quitar del Instituto Municipal de la Mujer lo de Movimiento Ciudadano, que es una coordinación estatal, efectivamente fue votada, fue votada apenas la semana pasada, ante el Consejo de Movimiento Ciudadano, donde el señor Dante Delgado lo puso a votación, afortunadamente, bueno, salí elegida para ser la coordinadora, mi nombramiento viene en camino, tengo entendido esta parte, no sé si ya llegó o viene en camino, pero finalmente si es así, pues desde Movimiento Ciudadano seguiré trabajando, y seguiré impulsando el bienestar de todas las mujeres y de todos los hombres de Durango, como siempre lo he hecho. Y creo que puedo tener la frente en alto, porque créanme que he dedicado mucha parte de mi vida a dar conferencias de forma gratis, gratuita.